Bueno, estamos aquí en Lugo entrevistando al Padre José Manuel Alfaya. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a hacerle preguntas sobre diversos temas y comentaremos con él ciertos aspectos de nuestra fe. ¿Qué opina sobre la comunión en la mano? Bien, es un tema delicado hablar y preguntarle a un sacerdote hoy en día acerca de la comunión en la mano. Bueno, porque se ha extendido de una forma general, no siendo esta la mente de la Iglesia. No se puede afirmar que la Iglesia tenga tres formas de comulgar, de rodillas y en la boca, de pie y en la boca o en la mano. No, la Iglesia tiene una ley universal de comunión que es en la boca y de rodillas. ¿Por qué? Por la santidad, por la sacralidad, por la adoración, por el misterio que estamos recibiendo. La forma de comulgar de pie se introduce hace unos decenios, tras la reforma litúrgica, y era para agilizar el momento de la comunión. Realmente, un criterio de agilización o de agilidad no corresponde a la liturgia. Uno habla con los hermanos nuestros católicos orientales y le habla de agilidad en la liturgia y ellos no entienden. La liturgia se tiene que hacer lo que hay que hacer y dura lo que tiene que durar. Pero no hay una mentalidad de vamos a cortar, vamos a hacerlo más rápido, vamos a hacer lo que dure poco. No es esa la mente de la sagrada liturgia. Y la comunión en la mano es un indulto que el Papa Pablo VI establece en la Iglesia debido a un abuso que se introdujo ya en los años 30. Ya había esos experimentos litúrgicos que se introdujo, sobre todo, en zonas de Centro Europa. Equivocando el concepto de misa con el tema de la cena, del banquete. Y con esa mentalidad introdujo la idea de que era más apostólico, era más primitivo, pertenecía más a la identidad del sacramento, comulgarlo en la mano. No hay testimonio de que los apóstoles comulgaran en la mano. Los testimonios antiguos que hay acerca de la comunión son bastante, vamos a decir, etéreos, acerca del modo de cómo se comulgaba. Incluso hay ciertos estudiosos de las costumbres judíos que afirman que entre las costumbres a la hora de comer de los judíos había aquella de que cuando uno invitaba por primera vez a una persona a su casa, el dueño de la casa, el anfitrión, mojaba el primer trozo de pan en la salsa y se lo daba en la boca al invitado. Si esto es así, queda totalmente descatalogada, desautorizada, la idea de que los apóstoles comulgaron en la mano, que las primeras comunidades comulgaban en la mano. Monseñor Laises escribió un libro acerca de la comunión, cuando la conferencia episcopal argentina pidió el indulto para el mismo país, para Argentina, para que pudieran comulgar en la mano los fieles, cuando la iglesia nunca quiso que se comulgase en la mano, sino que es un indulto ante un abuso, y esto tenemos que tenerlo claro, porque se consideraba un sacrilegio comulgar en la mano, tocar la sagrada forma quien no tuviera la mano consagrada, que eran los sacerdotes. Ni los mismos diáconos hasta la nueva disciplina repartían la sagrada comunión, solamente el sacerdote. Entonces, en este sentido, el obispo, Monseñor Laises, hace un estudio acerca de la comunión en la mano, acerca de su historicidad, y afirma que hay unos ciertos cristianos, arrianos, que no confiesan la divinidad de Cristo igual al Padre, pues estos arrianos reciben la comunión en la mano, la reciben en la mano, pero después de comulgar en la mano, lamben, algo bastante poco higiénico para nuestra mentalidad, lamben aquel lugar donde han depositado la sagrada forma, y después mantienen la mano en la frente hasta el término de la celebración. Nos enseña que no es la forma, muchas veces, de comulgar, o como estamos acostumbrados a ver, a comulgar. Con esto no estamos juzgando ni la intención, ni la disposición, ni de que una persona sea más santa o menos santa, sea más buena o menos mala, no estamos juzgando nada de eso, sino estamos viendo la historia del proceso de cómo se introduce esa comunión en la mano, que nunca ha sido querida por la Iglesia y que no es una forma igual a las otras dos, sino que es un indulto ante un abuso generalizado en ciertas regiones de centro Europa, y que tristemente se ha querido introducir como parte de la reforma litúrgica querida por la Iglesia, y no es cierto. Interpretarlo así es falsear la misma intención del Papa Pablo VI, la misma intención de los padres conciliares. Suscríbete y pulsa en la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. También puedes dejarnos tus comentarios, estaremos encantados de responderte. Apúntate a nuestro canal de Telegram y dale me gusta a nuestra página de Facebook. Tienes todos nuestros enlaces abajo en la descripción. ¡Hasta pronto!